Tengo dominicano El hongo, el hongo Ya está aquí La artillería pesada La artillería pesada El espectáculo de Latinoamérica Latinoamérica Anónimo El hacker musical ¡Guau! ¡Qué loco! ¡Qué loco! En la camilla se reevalenta No me arreglé ¡Alлюmpliz! ¡Altabajo me arreglé! ¡Altabajo me arreglé! me arreglé, me arreglé, me arreglé, me arreglé, me arreglé, me arreglé, me arreglé. Yo te voy a dejar cuando llevas pa' arriba y aunque estupo pa' arriba no me cae la saliva. Así yo te quiero mami, no me des mal llegar que yo te viví variando por encima en Bolívar. Deja el toro con tu amiga y yo soy to' los pana y así no te llego todos los días en la mañana. Y digo sana, sana culito de rana. Si no me arreglo hoy me arreglo mañana o pasado mañana. EL LAKA MIYA SERE LA CONZUGLIA, 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 EL LAKA MIYA SERE LA CONZUGL Me arreglé, me arreglé, me arreglé. Salimos pa' la calle y los cuerros están en usted. Usted tiene su carretta y yo se la detecté. Bajé pa' un arnet, hoy me vengo una cookie. Ferrependo el peluche, un peñón de monochuque. Yo quiero vivirla pa' sentirla, pa' que usted no me haga cuenta. Y los cuerros venden en fila. Salimos pa' la calle y los cuerros están en usted. Upi, upi, tu carretta está a la venta. Esté bacano, está bacano, frená pa' la discoteca. En un mueble, destapando whisky y lleno de papeletas. Yo se la detecté, que usted la tiene puesta. Tiene lo Brasil y tiene la cartera puesta. Ando decidido hasta ahí pegado a la pared. Yo sé que la tiene porque te la de Pero ella me llama solo pa' que yo la Te lo dije Vení, vení Venimos I created a monster Cause nobody wants to see more So no more they want shady I'm top liver Well if you want shady This is what I'll give you A little bit of weed Mixing some heart Like I got some vodka That'll jump start My heart quicker than the shots When I get shocked at the hospital While I got the one I'm not cooperating But I'm rocking the table While he's operating You waited this long To stop debating Cause I'm back I'm on the rag inaugurating I know that you got a job Miss Cheney But your husband's heart Problem's complicating So the FCC won't let me be Let me be me So let me see They tried to shut me down On MTV But it feels so empty Without me A veces me pongo a pensar en los soldados caídos No me lo creo pero es una realidad Mi mano derecha no se la desplazo a todo el mundo Porque la confianza es que está en peligro Amigos míos Llévate desde lo que te digo Que lo más seguro aquí es la muerte Siempre me expresino Pa' que no vengan los demonios Más adelante es la obra mía de ida Más adelante es la muerte Más adelante es la muerte Más adelante es la muerte Caminando por los pasillos de la preventiva Un mundo de miseria limpia y en carne viva Ahí tuve a papá, llorando a mamá Viendo a su niño como el sistema lo de grana Mamá esa filosofía que el dinero no te cambiaría Luego le cae su propia saliva No te voy a venderla de los cuantos de pepito Al final el barrio sabe que lo que es contigo Quieren darse a sentir, quieren darse a sentir Y en la calle no tiene ningún reporte Me vendo de palomo, las acciones hablan por mí Yo no me las doy, la gente me las da a mí Quieren darse a sentir, quieren darse a sentir Y en la calle no tiene ningún reporte Me vendo de palomo, las acciones hablan por mí Yo no me las doy, la gente me las da a mí ¡Suscríbete al canal! 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 John David, John David, el único creador. Ay, que tú querías tu banda, tú la querías y te la disto un banda, tú la querías y te la disto un banda, tú la querías y te la disto un banda. Ay, que tú querías tu banda, pero es que tú no me la subes. Y yo que soy más malo que tú, ahora vas a tener que verme en YouTube. Cuando me veas con otra, sé que te mando un patatú, que va a jota y se te baila luz, y tu papel que no es un cacho. Ay, no te hagas la loca, que tú sabes de qué te hablo, que tú sabes de qué te hablo, y ojalá que te lleve el diablo. ¿Cómo? Que te lleve el diablo. ¿Qué es para el like? Que te lleve el diablo. ¿Qué es para el like? Que te lleve el diablo. Es que tú, ya no, no me la subes que tú, ya no, no me la subes que tú, ya, ya. ¿Qué es para el like? Que te lleve el diablo. Ay, Lili, que desde ya te di, 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 ay, Lili. Suelta eso mediante, que la vas a sentir, te me confesas y yo te lo metí. Si te dije que te quiero esa noche, pues te mentí. Ay, no soy mentira, pero es verdad que no me siente el key, a que ya no estamos en el repetí. Bajamos de puestos y te das por a delirakitos. Amiga, también tú quieres que me dé pa' ti. Suelta eso mediante, que no te entí, tí, tí, tí. Si, si, tú quieres que te haga rico en la prenda, por lo que tú estás loca, pues que yo te dé tu tanda. Cuando me lo saco, no espero que te soltunda, pues te estoy de pa' que aprenda, pa' yo después de antebanda. ¿Quién controla el proceso? ¿Quién controla el proceso? Trailer Gómez. Ay, 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 Lufi, así que sí, dame sin tu di, así que sí, dame sin tu di, sí, dame sin tu di. Ay, ay, Lufi, así que sí, dame sin tu di, ay que sí, dame sin tu di, ay que sí, dame sin tu di, ay que sí, dame sin tu di. Ay, 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 déjate tu frecura, mami, venga, dame sin tu di, ay, 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 ay Ay, 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 lo pey Sí, 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 sí ¡Gracias!